¡Aplausos! Como las alas al viento Yo le elevo a Dios mi corazón A ese Dios que me vive y que me llena de su amor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame Porque creo en ti Señor Porque pienso que el hombre Fuera de ti no vive No tiene esperanza Y se encuentra perdido Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar 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 Que el hombre vuelva a él Lucha, lucha, lucha Hermano, en la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Y hermano, en la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Gracias